Vale, hey muy buenas a todos y bienvenidos a Interestelar 2, alumno no llegue por perezoso Eh, bienvenidos What? Esperen, 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 eh Eh, que hay una cosita que he tocado mal Y me doy cuenta por, eh, gráficos No, es en, sí, es en gráficos, calidad Eh, gráficos Ah, no, esto, esto, esto Ahí es, estamos 95, 35, estamos bien ¿Qué pasó chicos? Eh, en las series de mods, yo tengo una herramienta, vengo de mozar y me estoy sacudiendo las manos Eh, tengo una herramienta que cuando yo inicio un pack de mods Eh, esta herramienta lo que hace es asignarme una cantidad de memoria A los launchers, que no son premium Y, eh, así me tiran los packs de mods, vale En ciento y pico, ciento y pico, doscientos Este pack tiene cuarenta y pico de mods Y, eh, no trae problemas Y yo estoy hace como dos horas, dos horas y media Tratando de grabar y viendo que me bajan los FPS Eh, para los que no lo sepan, eso se fija arriba donde dice memoria 33% Ahí Tenía una giga de RAM asignada De, seis que había que asignarle y el Minecraft me iba petadito, vale Tenemos el show map, cosa que era una lástima que no lo pudiese utilizar Ahora sí lo puedo utilizar Eh, no me sale, por cierto, voy a Eh, mostrar cuevas, mostrar mobs, mostrar animales, mostrar personas, mostrar jugadores Y, eh, la cuadrilla no Pero lo que sí quiero que me muestre es, eh, las zonas asignadas Eh, del mapa un solo jugador Eh, desconecté algo que no tenía que desconectar Chales Bueno, el tema Eh, ya la, la, bueno, después le voy a preguntar a élites Un saludo grande a Bayalberto De AzExplicit Y élites Y a Bigmax Eh, servidores del señor élites, vale Es quien me puso en la wildlist y todo Es Minecraft Premium, chicos Vamos a empezar nuestra aventura Yo talé un árbol recién de arriba a abajo Eh, no baje, no baje, no baje, no baje Gracias, gracias, gracias Vale, primer movimiento desde que inicié, vale Eh, ¿qué pasó, chicos? Eh, bienvenidos a una serie de mods Ahora que está Karmaland en su auge En realidad este servidor empezó antes que Creo que recién entró al mundo Y me van a bajar un poquito los Eh, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Por qué el lagazo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me morí? Hierba venenosa ¡Ja, ja! ¡Qué risa, che! Bueno, primera Primer encuentro con el Con el juego y Hierba venenosa No, si tengo Tengo una capacidad de cagarla Inherente en mí Que es impresionante, vale Vale, el tema Eh, estoy configurando esto ¿Saben? Para que no me vaya ni petado De nada Me hace gracia que iba mejor antes Matorral Me voy ya, perra Hasta mañana Hasta mañana Estoy grabando Mande saludos Adiós, mande saludos Y como estaba diciendo O sea, mandé demandar yo No el Vale, hay una zona privatizada aquí El problema, chicos Eh, primero que necesito comer Antes que nada Porque la hierba La hierba esa Me dejó medio loco Ahí aparece Ahí aparecen las zonas privatizadas Perfecto Me voy a ir bien Un poquito Más o menos lejos de aquí Eh, vamos a ver Si encontramos comida De entremedios ¿Escucha? Sí, se escucha Yo creo que Eh, 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 eh Estoy a punto de morirme Por unos arbustitos, muchachos Qué guay, ¿no? Sí, sí, súper guay Eh, ¿esto se come? No, esto no se come ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Del biome soplente ¿What? ¿What? Me cayó ¿What? Buena ¿Qué? Como ven Ese es un Ese es un Un ¿Quién es? Vale Eh Cosas raras Ah, creo que de aquí Se podía sacar comida, ¿no? De estas cosas Vale Sigo envenenado, eh Eh, necesito Una oveja Perfecto Otra oveja Perfecto A puñetazos Men Es una serie de mods Una amiga me dijo que entre Una amiga que es vieja Conocida en el canal Me dijo que entre hace unos días Y yo no tuve mejor idea Que Preguntarle a los muchachos Si podía entrar Y me dijeron Sí, ya es viejo conocido Lo de viejo Me lastimó un poquito Pero Eh, me dijo Ya eres conocido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tool? Y Eh Estás adentro ¿Vale? El tema Voy a hacerme una mesa de crafteos Es un mundo en fácil Es un mundo de colegueo Es un mundo para pasárnosla bien Saben que no estoy acostumbrado A los mundos en fáciles Pero Alguna Un par de veces Me moriré Es más Si no estuviesen fácil Ya me hubiese muerto Un par de veces ¿Vale? No sé cuánto va a durar el servidor Después le voy a Le voy a preguntar a Bigmax Eh ¿Qué tal? No sé si podré grabar con ellos Porque el Discord Me va a mí medio Petadín No los voy a engañar Eh Skype es la mejor opción Para mí No sé por qué Porque para las demás personas Es al revés Skype es el que anda mal A mí Skype me anda perfecto Y Discord es el que Es el que tool El problema Creo yo ¿Por qué? Porque el cordero este Es de Minecraft Sí Eh Si veo que tal Esta madera me encanta Para hacerme una casa Saben que las maderas oscuras En Minecraft A mí me gustan De a poco De a poco Porque saben que yo Con los Minecraft con mods Soy como así Y medio retricente Voy a ir poniéndole cosas Al Minecraft Como por ejemplo Que se yo Eh El minimapa Y esas cosas El minimapa recién Antes Antes de tener el problema Del De la una giga de RAM Que le metí Eh Como que la cagué Y me puse a tocar El minimapa Eh Truco Trato Esto debe de ser Vale Más veneno Esto es de veneno ¿No? Sí Eh ¿Qué es esto? Me lo llevo Eh Es de noche Vale Me tengo que pirar Voy a hacerme No sé No sé dónde me voy a hacer La casa Ahora que me pongo a pensar Guau Qué genial No me carga el mapa A mí Qué bueno Ah no Porque hay algo que toque No Mostrar cuevas Eh Recolor Paredes Eh Mostrar rejilla Topografía He tocado He tocado algo mal Yo aquí Ven Es lo que les digo Yo toqué algo del minimapa Pero tengo que privatizarme una zona ¿Sabes? En parte es bueno En parte me gusta Voy a probar esto Oh Perfecto Lo que andaba buscando Y si me como un chuletón Me regeneró vida ya Sí ¿No? Sí Sí Perfecto Esa es Había una posibilidad De que me diese bieneno Eh Mala suerte para empezar No A la mano Creo que esta debe de ser La 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 serie con más suerte Que he empezado Para empezar bien Veré si puedo grabar Con alguno de los jugadores Con alguno de los De los muchachos De aquí Eh Pero quería hacer un primer episodio Solo tengo poco tiempo para grabar Porque en un rato Me tengo que ir a A entrenar Eh No he visto mucho del pack de mods Chicos Eh Les aviso No es un Yo no tengo que subir este pack de mods Este pack de mods Lo suben los Los que se encargaron de De preparar todo Así que Ah Ya sé como era Vale No sé porque estas Las cherry bombs Explotaban Pero Ah vale Si le puedo explotar What Vale Eh Me encanta este bioma Para hacer la casa Saben Pero Lo que Me gustaría hacerme la casa Ahí y sacar madera de aquí Saben Porque es más liso Es otro bioma Que creo que es del bioma Soplenty Que está super guay Saben Eh Es un mod con el que yo nunca jugué Me encanta tener bugeado esto Lo de la rejilla Así No Eh Tiene que haber Mostrar cuevas Algo del terreno Toqué Saben Y No me gusta Eh Minimapa Predefinido Uno No quiero esto Eh No quiero eso Deshabilitar mapeado Creo que ahora Si me va a agarrar Esperen eh Mapeado Habilitado O sea que ahora le doy Eh Exacto Ahí está No sé que había tocado antes Pero La casqué Ese es un bioma Del bioma Soplenty Y este también Así que lo más seguro Es que me vaya para allá También lo más seguro Es que mantenga esta serie Junto con las que tengo ya ¿Vale? Y no voy a iniciar ninguna otra Hasta terminar estas series Eh Así que Para los que se lo preguntaban Eh No ¿Duerme esta gente? Es que Ah Hay algo No sé si es un plugin O un modo Que está el servidor así Pero una vez que está El 50% del servidor durmiendo Eh No hace falta Que los demás Se echen a dormir Cosa que a mí Ahora me vendría Bastante No tengo ¿Tengo lana? No me acuerdo Si en esta versión Las camas Se podían hacer Me va Me va a caer un zombie En la cabeza ¿No? Lo estoy viendo No escucho yo bien En Minecraft Y creo que tengo camas Y creo que es por 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 algo que hice yo A ver Vale Voy a ver si duermen Eh Vale Duermen No sé quienes están ahora Is no sleeping Uno de tres O sea que hay 33 en el servidor Con que duerma uno más Me viene bien a mí O me van a dejar No puedo dormir Eh Que Bye Alberto Vale O sea Voy a tener que soportar Vale, 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 vale 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 Vale, ahora sí No hay monstruos cerca No me salen ¿Cómo que ¿Cómo que hay monstruos cerca ahora? Ahora sí A ver Deja Ahí está Esa es Esa es Vale Vale Y está Por lo menos Esas cosas del servidor Me gusta Bueno, me morí ¿Para qué dormir Si te van a meter Dos flechazos locos Y te vas a terminar Muriendo yo? Esas cosas Esas cosas Me vienen Me vienen de lujo Tengo que fijarme Quiero hacerme la casa Allá En esa mini península Que hay por allá Y ver No sé si hay Dungeons En este pack de mods La verdad No tengo idea de nada No sé cómo lo pusieron Los chicos Pero yo tengo Dieciséis de madera Voy a agarrar De la madera negrita De estos árboles De aquí Y Uno Va a ser la simple Voy a hacerme Una casita Una casita así Bien simplona Para los primeros episodios Y después veré Que me Que me construyo Las partes La zona Que hay para Para privatizar No sé de cuánto es Pero no quiero No quiero privatizar mucho Porque Por ahí hay gente Que les gusta un terreno Similar O cosas por el estilo También me dijeron Que no me aleje mucho De De esta zona Este es de Big Max Este es de Elites Ok Elites Le está chupando algo A Big Max De terreno Y yo quiero hacerme La zona más o menos Por aquí Vale Y no veo a nadie más Cosa que me llama Bastante la atención Porque supuestamente No he visto El otro lado Del Del mapa Así que Posiblemente Haya más gente Del otro lado Así que Eh Ahí estamos Aquí Haciendo buenas migas Con la gente Eh Quería cambiar un poco Macho No escucho En serio No escucho El No escucho El Minecraft No Ustedes lo deben De escuchar Pero seguro Se me cayeron Los auriculares Y Lo escucho Muy suave Eh Hoy llevo Ya 6 horas Jugando Viciado Eh Yo voy a ir de a poco Aquí dentro No 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 Bueno Si Me voy a aviciar un poquito Tengo un pendrive Para meter los episodios Así que no va a pasar Ah Ah Otra vez No Eh No va a pasar Como pasaba antes Este me va a matar No va a pasar Como pasaba antes Ah Estamos en la 1.10 3.2 Versión de Minecraft Oficial Para la fecha 9 del 10 Del 2019 Vale Eh No pre-release Ponele Si Si algo de lo que dije Tiene algún sentido Para ustedes Eh Lagazo Fuerte Que me va a dejar ahogado Perfecto Muy bien Eh Los lagazos En el lugar que tienen Todavía no está Es que no Tengo un lío Con Con las versiones De Minecraft Es una locura Bueno Eh También decirles Que uno de los youtubers ¿Se acuerdan que yo cada tanto Les digo Que hay youtubers Que Yo sigo Que son youtubers intermedios Que Les pido Que los apoyen Bien Bueno Uno de esos youtubers Es El que El que dijo que podía entrar a la serie Que le pregunte al Al administrador Y que me dio No permiso Pero Que Que más o menos Le gustó Que entre Yo que sé Así que Síganlo Ahí Es Big Max Yo lo estoy siguiendo Hace bastante tiempo Me gusta En este mundo No hay grava Ok Estoy lleno A ver ¿Quieres? Te Las Cords Vale, le digo las Cords A este chico porque Es todo el bioma grave, vale Al F3 Estar cerca del poblado Buena Pregunta Esperen que les paso Las coordenadas porque yo no se donde esta el poblado Vale T 92 Ahí estan las coordenadas Que se fijen muchachos si viene o no Voy, vale El tema Vamos a ver un minutito el minimapa No quiero privatizar la zona antes de que venga Este muchacho Si, mas o menos me voy a quedar con esta Me voy a acercar un poquito mas Yo creo que por aqui Y quiero tener lo mejor de un bioma Tripartito No se que bioma sera por aqui Pero Ni a que direccion tengo que ir Porque al tener el minimapa deshabilitado El minimapa consume recursos A la computadora Una vez llegue a ese lugar Voy a hacerme un pozo para abajo Voy a sacar piedra y voy a Cocinar Corcelar Curcelar Los chuletanes que tengo Saben Esto, esto se come Porque yo recien agarre Y creo que peto uno De dos que me comí Son gases ¿No? Si Vale Es que Cada vez que como uno explota Ay miren Esto es lo que tengo yo en mi serie Es acido ¿No? Si Este es el acido No ¿Que es esto? Vale Por aqui voy a parar Por aqui atras Aqui Aqui voy a hacer la casa Justo aqui Voy a hacer la casita Me da Como empujones Minecraft Aqui 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 Perfecto Perfecto Estoy lleno de gravamen Este chico decía Y esto es hielo ¿No? Uy Si me hago una casa sobre hielo Que bonito ¿No? Cuanto Cuanto hielo Hay un bacon Hola Hay un bacon Hay un pedajo de bacon Por aqui Esta Esta la puse yo Esta No Ostras Quiero eso Me habran dejado algo Esto ya va muy avanzado El tema es que es el tercer dia Que me he metido Y saben que Cuanto mas tiempo pasa Dentro de un servidor Bueno Pero no somos tantos El servidor esta para gente ¿Vale? Asi que si alguno es youtuber Quiere hacer una serie con amigos Primero recomiendo que entre al Al server de De discord Uy Esto me sirve No se ha llevado todo Y no se ha llevado lo mas importante Creo yo Que es lo del medio Pero tampoco Bueno Retiro lo dicho Se lo han comido Por lo menos me llevo dos armaduritas Para caballo Que saben que yo le saco provecho Asi que Eh J Esperen Eh Si Creo que Por 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 aqui Es que no se Ahi esta Alberto ¿Tenis papel o caña de azúcar? Si En mi caso Vale Me voy a hacer la casa Creo que Me voy a buscar un punto de bioma tripartito Que va a ser Ese de ahí Del que vengo Y me lo voy a hacer en ese lugar Porque saben que a veces En vez de alfombras Utilizo el cambio de bioma Para Para condicionar la casa Y me voy acomodando a eso Es Calamares bajo el hielo Me encantan los calamares bajo el hielo Se comen bien Eh Por cierto Voy a empezar aqui Vale Voy a hacerme una mini casa Medio casa Medio árbol Al lado de uno de estos árboles A uno Dios Eh ¿Cómo? Dos ¿Listo? Graba Solo Graba Está Está bueno ¿Saben? Eh 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 ¿Cómo se mueve este muchacho? ¿No? ¿Tienes casa o algo? Te No Recién Empiezo Vale Me encanta porque estoy interactando con gente en Minecraft Y yo como casi siempre tengo Gente desconocida Yo como casi siempre Juego en Minecraft Minecraft Eh Con Schneider O Con gente Me gusta Me gusta sociabilizar con extraños Cosa rara Bueno No tan rara También en los bares me gusta hacer eso ¿Nunca les pasó que se sienta alguien Al lado de un Al lado vuestro en un bar Y les empiece a hablar Y se quieren ir? A mi no me pasa Yo no sigo conversación Así que No es un problema Y como Me gusta ir a bares A mi Es cosa que ustedes saben Necesito Hacer un pa' abajo Saben Y encontrar carbón Eh Ostras Tengo sucia la pantalla Lo que voy a hacerme es un pico Y así ¿Vale? Y de acá Tirando un poquito Hora de minar Quiero ver si hay ¿Vieron que de vez en cuando aparece carbón? No Voy a tener que hacerme una palita Y Y tirar un poco para abajo de grava ¿Saben? Voy a hacerme un pequeño lugar para sobrevivir En la parte de arriba No sé si es que tengo el Minecraft muy bajo o qué Pero no hay No hay Algo raro está pasando ¿Saben? Bueno aquí hay gente que ya vuela Me imagino yo Así que Eso que vi recién es porque la gente vuela No porque simplemente Si tengo sonido Tengo sonido en el Minecraft Cosa que me pone contentísimo Vamos Vamos Tirando Eh Tengo también una serie con Snape Eh Esa la voy a seguir Vamos Yo tengo ganas de seguirla Otra cosa que él quiera Eh Pero no quiero dejar No quiero dejar Cosas sin terminar En este caso Así que Tengo miedo de que me caiga grava Vale No quiero No quiero que se me acaben cosas Vale Esta va a ser Mi cueva ¿Vale? Esta va a ser la primera cueva De la serie Por lo tanto Voy sacando Piedra En algún momento Encontraré carbón Porque siempre pasa Que uno encuentra carbón En estas cuevas preiniciales Me encanta ese nombre Lo que más encuentra es carbón Raro sería que no encuentre carbón Y Eh O si no Me empiezo a hacer un poquito De carbón vegetal En un horno ¿Qué es eso? Lo primero que encuentro No es carbón Es una mena de este año ¿Vale? Lo más seguro es que grabe El siguiente capítulo De seguido Y estos capítulos Vayan al canal A estrenos ¿Ok? Que saben que Transmitir en directo Cuesta A mi PC le cuesta Pero A mi me gusta Transmitir en directo Porque Al mismo tiempo Que estoy Que se está transmitiendo El El video Yo puedo interactuar Con ustedes Cosa que está bastante bien Otra cosa importante No Pidan Porque sé que ustedes Son muy pedigüeños Algunos Algunas veces De Son muy pedigüeños Algunas veces De De querer entrar A los servidores Donde estoy yo Y esas cosas Pero traten De que no ¿Vale? Traten de De moderarse Esta vez Está 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 viendo Está viendo Que hice Y yo le digo No Literal Recién Empiezo Ah vale Vale Bueno Ahí 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 va Mi cama No tengo Lana Para Responder A las necesidades De este hombre Y bueno Más que nada Eso Me preocupa Un poco Esta es Muy mala zona Para hacerse Una casa Y quizás Me gustan Los Biomas Tripartitos Está todo De cierto Me gustan Los biomas Tripartitos Vale Además A mi me gusta O sea Tengo madera Por aquí Esperen un minutito Que voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Un apaño Aquí Vale Y se va Es buena Gente Buena gente Vale Supuestamente Ostras Bajada 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 Cosa Cosa que veré Ahora No Esta versión Están los Somos Bien Que pusieron En la 1.10 No me acuerdo Creo que era La versión La versión De No me acuerdo Si les digo La verdad No me acuerdo Me alejo Porque no tengo Comida Saben En principio Que alguien Te esté ayudando Es algo bueno Voy a poner Un poquito De madera De esta Que Ostras Que se ve arriba Dale click Derecho Que es esto Candy School Sa 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 Mind Spirit Que es esto Supersalto Velocidad Hola Thanks Me dio patatas Que buena Gente Que Como es que Tiene dos Corazones Bueno Le voy a No le voy Le voy a decir Que es costumbre Vale Costumbre Vale Ustedes saben Para los que Me vean Seguido Para los que Me vean Seguido En el canal Saben que Suelo tener Esta vida Siempre O sea Como muy poco En el minecraft Y se nota Así que En el minecraft Y tal vez En la vida real Quien sabe Pero Vale Me voy a ir a la mina No me quiero Preocupar mucho Porque Se nota Que es buena Gente El tema De que Ya te estén Dando al principio También pasa También ha pasado En otros Servidores Ah Un besazo Todos los que Todos los que Compartieron Serie conmigo En algún momento De sus vidas Todos los que Compartieron Me está poniendo Un poquito Nervioso Señores Todos los que Compartieron Serie en algún Momento De su vida En minecraft Conmigo Porque Ahora no van A poder Entrar Obviamente Y O los de Minecraft No Premium Si quieren Entrar a la serie Ya saben Pídanle A Vic O a Elites Pero Normalmente Entra la gente Que Según Vic Ha estado Mucho En los directos Y O ha estado En el canal Saben La serie A mi Me Me está Molando Me preocupa Un poco Este muchacho No sé Que está Si pretende Algo de mi Si me están Pretendiendo Pero Nada pues Ahí estamos Va a ser Un episodio Más largo De lo normal Voy a tratar De experimento Lo que pueda Este episodio Ya saben Por las razones De siempre Que me gusta Comenzar Una serie Haciéndolo Más Que loco ¿No? Vale Voy a dejarlo Ir a su rollo Aquí hay más Grava No quiero Privatizar Con ese muchacho Con ese muchacho Ahí abajo Saben Ostras No tengo El zoom En la tecla Que me gusta Tener el zoom Saben Así que Voy a ir Para arriba Y voy a poner Me ayudan Torchas Que guay Y tengo una raíz Una raíz Del biome Soplenty Se está haciendo De día ¿No? Si tiene Toda la pinta Se está haciendo De día Voy a poner Un barra Home De barra Home Vale ¿Cómo? ¿Cómo se pone Home? Vale Se pone Home Vale Porque no tengo Ni idea Además Somos tres Está en Alberto Y Death Death Que también Hubo un Death Hace mucho tiempo En una serie En una serie Que tenía No me quiero Confundir Cuando tengas Tu área Vale Cuando tenga Mi área ¿Dónde salió? Cabrón Uy Menudo lagazo Ostras 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 Ah Gracias Me dio hierro El señor ¿Qué? Tengo Una Una Lecha A Tres Metros De Mi Cabeza Cuando tenga Mi área Voy a Voy a Dejar Por sentada Mi área ¿Vale? Ahora Creo que Este muchacho Se fue Así que Vamos a Empezar Este es el Yo Así que ¿Cómo Designo Mapa Automático? Asignar Regiones Del mapa Un solo Jugador Asignar Automáticamente O Solo Las Regiones Que Faltan ¿Cómo Asigno ¿Cómo Asigno Seguir Test ¿Vale? ¿Cómo Asigno ¿Vale? Soy nuevo Aquí Que no Se note ¿Dónde Está Este muchacho Que se Muere Mucho ¿No? Yo Estoy Flipando Los primeros Ah Voy a Poner Un pack De Texturas Después Pero Después ¿Eh? Vale Vale No me han Hecho Mucho Caso Así que Voy a Investigar Investigar Sí Bueno Voy a Poner Primero Un Waypoint Nuevo Que diga Casa Y me gusta El color Rojo ¿Vale? Lo guardamos Y creo que Estos Waypoints Se Quedaban En plan Ah no Se quedan En minimapa Nada más Vale Me están Bajando Los FPS Y no sé Por qué Voy a Dejar Esto Aquí Ah Igual En cuanto a Mi minimapa Puedo hacer Esto Y verlo ¿Vale? El tema es que No me gusta Darle mucho Ese botón Porque hay Un montón De botones Muy importantes En esa zona Del teclado Y saben Que yo Con lo despistado Que soy En algún momento Voy a tocar Algo que no es Y voy a poner Coincinar Voy a buscar Carbón Primero Voy a buscar Alguna Cuevita Una Cuevita Así Simple Voy a sacar Estos Que son Son comida ¿Vale? Y todo lo que sea comida Además creo que esos arbolitos Crecen Crecen después Y me vienen bastante bien Me está empezando a dar tirones Y creo que ya Hoy estuve Hoy estuve dándole mucho a la patata ¿Saben? Del Del Minecraft Pero me voy a llevar Estas cosas Que parece Parece que me van a servir En un futuro Si veo otra zona Que me guste Mota Perfecto Ahí se encuentro Carboncillo Aquí No Pero el hierro Me viene De perlas Demás de Enderman Saben que no son Cualquier tipo de perlas Son perlas Perlas Verdes Translucidas Bueno El otro día vi Eh Hay cubo aquí Vale Ahí 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 Evilcraft Vale 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 Joder ¿Cómo ¿Cómo le costó? Eh Oh No 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 Mal Mal Caca No Listo Eso 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 No Veneno Esas plantitas Con veneno Macho En mi Sección En mi En mi lugar No tendrían que estar No No van a estar Saben Eh Quiero Voy a hacer una cosa Que simplemente Ver en mi mapa Y ver si tengo Alguna Minicueva O cuevita Uh No Una oveja Macho No Basta Que rico Uh Como me las estoy tragando Men Los lagazos también Eh Creo que he llegado al límite De De destruir Mi maquina De mi Mi maquina Tocando cosas Por el día de hoy Y le veo la vida A los bichos Que cosa Recién caigo ¿Sabes? Recién caigo Que le veo la vida A los ¿Sabes? Una planta roja Muy bonita Voy a comer Hay una planta roja Muy bonita Ahí Por lo menos La de la La auto Regeneración Rápida En este Puedo ver El Veo el Waipon Vale Esta planta Es del Minecraft Si es del Minecraft Es como un Minecraft Es como un Minecraft Con mods Pero no totalmente Con mods ¿Sabes? No es como lo que yo estoy acostumbrado Que es Un mundo totalmente cambiado ¿Sabes? Bueno Los biomas Son una belleza Las plantitas También Estos Estos Tipos de Packs de mods Ahí hay una casa Hay una casa Por lo tanto Por lo tanto Me imagino que Me estoy metiendo En la casa de alguien Y no me mola nada ¿Vale? Hay un poblado Me dicen que hay cerca Por lo tanto Creo que lo voy a ir a ver ¿Ok? Tiene que aparecer En el minimapa Esa Me encanta Eso De decir minimapa Y Y poder Darle un botón Y que aparezca Esto lo tengo que poner En 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 la otra serie Me está empezando A dar unos lagazos Uno Uno cada tanto Y no me No me gusta Vale Igual A mi me dijeron Que cuando uno Se acercaba Al Big Max Mira Esta es la casa De Big Max Que tú No Que bonita Otra cosa No Pero El chaval Construye bien ¿Saben? Ya Mato un Wither What? Ah No Tiene para Ir a matar Al Wither Avanza muy rápido Si va al segundo Episodio De De su serie A mi me gustan Ya saben Ir tranquilo Con la serie Sin locuras Sin locuras Varias ¿Alguien tiene una casa? ¿O es el poblado? Es el pueblo ¿No? Si es el pueblo Es el pueblo Me bajan los FPS En el pueblo Crack Cracks Crackatoas Vale Parece que si Así que voy a mostrar Un poco del pueblo Y voy a Finalizar la grabación Che ¿Cómo bajan los FPS Por aquí? No Ahí va Ahí va Esto Esto no es de nadie No lo tendría No lo tendría Que haber tocado Porque no es de nadie Así que Vale Si Los FPS Aquí Bajan Mucho 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 Ah no Esto es de Esto es de Elite Ostras Bueno Esto es el pueblo Si este es el pueblo Este es el poblado Este es Chris Hola Chris ¿Todo bien Chris? Señor Hola aventuredo Y bienvenido a nuestra pequeña villa La verdad Que antes hermanos ¿Eh? La verdad Que antes hermanos Éramos Ah Éramos un montón de ciudadanos Pero ahora Lamentablemente Nos hemos quedado sin gente Ahí mira Se puede hablar ¿Por qué? Pues la verdad Que hace varios años Empezó a contar Una historia Que trajo un viajero Esa historia Hablaba sobre esta villa Y sobre un ser muy maligno Que iba a venir A destrozarlo La gente asustada Se empezó a ir Por miedo Somos pocos Los que quedamos Y creemos Que no existe Tal amenaza Pero si existiera Deberíamos prepararnos Pienso igual a ti Pienso igual que tu Hay una Hay un coso de Maze Hay un coso de Maze Que no tiene Nada ¿Vale? Una puerta Una puerta A la cual No puedo accesar Me imagino Que no se accesará Por aquí Oh Cosas de Halloween Que bonito Oh Que bonito Vale En el siguiente episodio Lo terminamos de ver Porque me está dando Unos bajones de FPS Impresionante Y creo que yo le di Demasiado a la patata ¿No? Vale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Interestelar 2 Con La Maos Draco Y todos los aquí presentes Que somos tres Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau